Gente, me habéis dicho por los comentarios y tal de que os gusta modo liga y tal, y que lo veis bastante bien, esto es lo que mola y tal Pero yo veo que no le dais como tanto apoyo, entonces es en plan, what the fuck, ¿os contradecís o qué? Si yo estoy intentando servir Blackout 2, echarle esfuerzo y tal de comprarme la Play 3 Estaría bastante bien que incluso apoyarais, ¿vale? El comentario ya está bastante bien, pero incluso si dejáis un like y todo eso es que va de lujo Y entonces me motiváis más a seguir haciendo, por lo que viene siendo jugar a Blackout 2, ¿vale? He grabado ayer unos 4 vídeos o algo así de Blackout 2 y tengo para el fin de semana Porque yo el fin de semana prácticamente no voy a estar en casa, pero lo que voy a hacer es dejar vídeos programados, ¿vale? Os intentaré dejar vídeos programados Un 90% seguramente tendréis vídeos este fin de, ¿vale? Sábado y domingo, si veis que fallo pues bueno, ha habido algún problema o algo, ¿vale? Pero yo en principio lo que tengo pensado es hacer en esta noche, editar los dos vídeos, ¿vale? Porque ayer grabé y grabé un montón de vídeos, ¿vale? Unos 4 o 5 de Blackout 2, no sé, fue bastante bien el día de la grabación durante 3 horas O sea, en Blackout 2 es que saco vídeos así, po, 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 po Y en los otros juegos pues, mira, metido toda la tarde y a lo mejor me sale uno, o si no, nada Así que chavales, lo único que quería decir, bueno, estoy aquí en un plano, estoy en la cama así grabando de tranquis Para decir esta introducción Ahora tendréis, eh, Roa tu nuclear en Blackout 2, ¿vale? Así recordamos un poco los viejos tiempos y tal Y quería sacarme la nuclear, ¿vale? Así que este es el primer episodio, ¿vale? Lo tenéis, Roa tu nuclear en el título Y aparte, estoy subiendo el vídeo, eh, al medio día, a las 5 o a las 6, no sé, aproximadamente Esta noche tendréis otro vídeo, ¿vale? Y es una colaboración bastante guay, así, en Blackout 2, ¿vale? Que sé que os mola muchísimo Y ya, eh, más adelante haré un vídeo y tal de, de si, de la situación, ¿vale? Porque es como un cambio bastante radical en el canal No sé si se dice radical Yo he dicho esa palabra porque cuando bravo digo palabras que no digo en la vida real, ¿sabes? Pero bueno, eh, nada más que contar, chavales Eh, disfrutad del vídeo y hasta la próxima Bueno, chavales, hago este pequeño parón para decir quién somos en la partida, ¿vale? Eso yo, eh, Blogamio es Con el que gracias a él conocí a Rambo porque él fue el amigo de Rambo Y yo le conocí a Blogamio, ¿vale? Es de hace mucho tiempo Kaos, ya le conocéis Y el otro, pues es el compañero de Kaos que juega con él en PS3, ¿vale? Nada más que contar A ver, espera Me cago en vuestras puta madres Son italianos Tú, mira el emblema tú del, del PP vence, tío ¿Qué coñas es eso? Un delfín disparando Ah, sí, hijos Chavales, chavales, hijos Pues mete en la partida Menuda puta mierda con ese Estos vamos a venir al punto Creo que no No hace falta que me rompas el tinta, ¿no? Para decir, ah Hombre Quien no corre, vuela Escalera Y el otro con la P de W Tren, tren Por lo que me has dicho, ¿no? Entra uno Deja que entren, ¿eh? Eh En fin No he oído respuesta Están ciegos Vamos, chavales Que me saco aquí una nuke Con todos vosotros Qué recuerdos, tío Tengo este miedo No, no estamos Cuántos queda para el Vsat Yo tengo Joder, qué pesaos, tío Me acaban de matar Yo tengo Pero qué título de mierda es ese Nada, David no mata a ninguno Joder Uy, que no Pero si casi gastas un cardador entero Ahí se viene por abajo Dejadme a mí Mierda, tío Me ha matado, tío Pero bueno Como tendréis el Orbital asegurado Tío, por qué hay pavos Que está haciendo lo del punto Gracias Bueno Joder, están durados Ah, la parada de grabar Que no, que no Que ahora se unirán, tío Que tengo 300 megas, tú Somos 6 contra 2 Orbilla Me queda una Dejadme el punto, dejadme el punto Dejadme el punto Pero coño, tío Es que no sé cómo Que no tenéis Orbital toda mía No Mátalo 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 Mátalo, tío Ahora tiráis el Orbital Mira, me da mucha rabia Esas cosas, tío Jajajaja Que tengo el culo un rato, tío Cambiando de host No, no, no No tiro de host Porque me quedan 7 minutos Pero si quedase un minuto Digo, venga Adiós, lobby Y el puto tren que hago Me hacen perder el tiempo No, da igual No, me Pero, tío Para de grabar, sí ¿Cómo te ha matado eso? Si estaba yo delante ¿Cómo te ha matado a ti? Joder, ya se unieron Ya está, yo me he cabreado Yo creo que me he cabreado mucho Ya está, Vsat No me jodáis, chavales No me jodáis, chavales Que os reviento la puta cabeza Que pesado, tío No tenéis Vsat Sois los mejores del mundo, chavales Sois los mejores del mundo, tío Tenéis ahí el punto caliente Para hacerla del punto Y no tenéis Vsat, tío Que pesado, tío Con el puto fantasma Aquello no que va con fantasma Vsat Buena, tío Joder Que buena, tío Y hace cuatro nos ha llevado, caos Tiene el pen sin querer, tío Uno, caos De cara que no le veo Que tengo el humo Dos Sí, 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 sí Pa' tu casa, hombre Tú por dónde vienes Casi me hace un turno Está naval de abajo, tío Uy, pues suena un poco tryhard, ¿no? Madre mía Dios, o sea, es que la han matado Ya están volados, ¿eh? Vaya Vsat Me quedan pocas Me quedan uno Me quedan dos Matar A mí es que me mal O matar O matar Qué bueno Es mío La... Mira, te voy a dar like Por fin se va el su normal ese, tío ¿Se ha ido el bueno? Es que había uno que era chetao, ¿eh? No, se ha ido el del fantasma Está mal, chetao Hostia, ves que... No me jodas, tío Bienvenidos a Blackos 2 Ahorra Ahorra Logamio eso era que si os quedáis quietos No se estalla la conexión Y entran más rápido, ¿sabes? Madre mía Qué vergüenza, pa'o Entonces... Pero es que es cierto, ¿eh? Es cierto, tío Que espérate a la conexión Gracias.